Antonio Cayemu discrepa sobre mi comentario de que sí deberíamos poder grabar y difundir vídeos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado diciendo pues discrepo, no tienen el monopolio de la violencia, bueno, el monopolio de la violencia de última instancia desde luego sí lo tienen, eso es lo que caracteriza a un Estado y por supuesto también a sus cuerpos y fuerzas de seguridad, sino el de la fuerza, bueno, es que la fuerza ejercida contra otro es violencia, será violencia legítima pero es violencia, y grabar sí pero difundirlo no. A ver, sirve de poco grabarlo o puede servir de poco, mejor dicho, grabarlo y no poder difundirlo porque al final la información es poder, entre comillas, y difundir unas imágenes en las que se aprecie que unos policías están abusando de su autoridad pues genera una reacción o puede generar una reacción masiva de protesta contra esos policías que lleve precisamente a presionar una investigación interna o incluso que se abran diligencias contra ellos. Por tanto, claro que hay que permitir no solo grabar para que quede registrado cualquier abuso policial que se cometa, sino poder colocar de manifiesto en la esfera pública esa grabación que has efectuado para que haya una reacción social y en última instancia judicial. Y uno podría decir, bueno, pero eso pone en peligro a los policías, ya lo dijimos. Bueno, podría ser, y por tanto a lo mejor una reforma consensuada que se podría hacer de la llamada ley Mordaza es que se autorice no solo la grabación sino la difusión de imágenes de la policía siempre y cuando en la difusión no se observen con claridad los rostros de los policías o si se observan con claridad aparezcan pixelados. No veo qué tipo de oposición puede existir a esta medida. No veo cómo alguien se puede llegar a oponer a que no se difundan imágenes de la policía en las que no podamos identificar específicamente a los agentes por preservar su identidad o incluso para evitar represalias pero si podamos observar si las actuaciones de la policía son conforme a derecho o no o si incluso siendo conforme a derecho hacen un uso excesivo de la fuerza o no. Insisto, no sé desde qué perspectiva, salvo un corporativismo privilegiado y privilegiador de los policías puede uno oponerse a esta última medida, a esta última reforma que he comentado.